Quien mato a la llamita blanca y quien mato a la vicuñita quédate con nosotros hasta el final del video para saberlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No estoy tan seguro! Bueno esas son las principales razones de la muerte de las llamitas y vicuñas. Si les gustó el video, denle, like y suscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, amigos!